bienvenidos aquí una vez más la agrupación de los grabados del loco quintero una agrupación legendaria en colombia y en latinoamérica porque la música se sigue escuchando y más ahora que se acerca fin de año eso es imposible es a todo el que no haya escuchado esa música de así haya nacido en la década muy reciente va a tener que ver con esa música bienvenidos aquí al canal una 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 vez más desde el 2019 no los teníamos que bueno tenerlos acá bienvenidos muchísimas gracias felices por atrás por la invitación de verdad que sí bueno hoy hoy digámoslo ya después de pandemia en este 2021 nos viene con un mosaico el mosaico número 2 cuéntanos un poquito de qué se trata eso es un mosaico con tres con tres canciones verdad si es un mosaico que tiene tres temas que hizo el loco hace muchos años con los teenagers entonces los estamos recuperando para que la gente conozca las nuevas voces que somos gado y yo y con la misma esencia les es la orquesta original los graduados originales del loco quintero el mosaico se llama un mosaico loco número 2 gabriel les va a contar qué temas contiene claro que sí mira trae temas como laura y tomy carita de luna y al amanecer y siempre como decía mi compañero sin perder la esencia siempre con él con el mismo sonido original de los graduados en un poco comillas más moderno pero siempre conservando los saxofones el órgano que siempre es un sonido muy representativo de la orquesta y yo pues con nuestras letras tan bonitas que siempre caracterizaron a los graduados con sólo cuántos años cuántos años estuviste casada 34 34 años de matrimonio y 5 será de noviazgo no sé noviazgo largo bueno y él no se sabía nada hablábamos ahora del voltaje que manejaba el maestro ahora yo tuve la oportunidad de conocerlo en un camerino en esa época y yo me preguntaba decía cómo sería este tipo a los 20 años y ya con esa edad era un voltaje impresionante y cómo era hablemos un poco recordemos un poco cuando lo conoció cómo no fue esa parte cómo lo conociste a él con mucho voltaje pero no fue cómo fue cómo fue cómo te conocí a él en la costa en planeta rica córdoba mis padres tenían una finca ya en la costa y en la y un amigo de él tenía una finca al lado entonces a él le gustaba mucho la ganadería y compró un ganado y la tenía en la finca del amigo pero es cuando estaba por esos lados porque en ese tiempo él trabajaba mucho por la costa en las festividades del 20 de enero pues todas esas fiestas de por allá costeñas y entonces cuando salía de allá se iba para la finca del amigo pero como ya mi papá y mi mamá estaban ahí en enseguida entonces comía ahí él iba a ver el ganadito que tenía pero comía ahí entonces ya pues éramos cuatro mujeres pero nosotros no vivíamos allá sino que nosotros estudiábamos en medellín ok pero mi mamá le contaba yo tengo cuatro mujeres y les mostraba fotos y entonces bueno yo quiero es creo que no fue la que tuve más paciencia si no yo me imagino mucha paciencia el voltaje más inteligente el voltaje para aguantar si no es que era de verdad si él no se estaba quieto él no se estaba quieto en ningún momento pero pero más sin embargo le gustaba la soledad él 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 era de encerrarse en una pieza a escuchar música clásica y como a meditar a pensar y todo y cuando uno menos pensaba ya estaba alborotado ya salía se ponía en la fila así era él yo imagino esa parte de no de del desarrollo además de la creatividad sí para poder crear hay gente que que se encierra o se meten ellos para poder crear bueno el además de de esta visita que nos están haciendo aquí al canal vienes con un libro súper hermoso lo estuvimos mirando obviamente hay que lo voy a leer pero estuve mirando al final hay una recopilación no fotográfica súper bonita súper interesante cuéntanos un poco la vida perdón la seria vida de un loco cómo cómo te inspiras que el público que va a encontrar en ese libro como lo dice el título la seria vida de un loco que mucha gente no conoce conocían el loco desparpajado en una tarima mal hablado de pronto un poquito ordinario de todo así como era él esa era la esencia de gustavo si uno le decía a gustavo que fuera culto no no lo conocían yo le decía a gustavo mucho cuidado que en tal parte hay una persona que que vea allá iba y la hacía entonces esa era esa parte esa parte de la vida privada con los hijos con la señora con la familia de él el buen hijo que fue porque si algo yo admiré en gustavo que me lo dijo muy clarito me dijo yo conocí yo tuve primero mamá y después de mi mamá estaba usted después de usted mis hijos pero yo primero tuve mamá y yo a mi mamá no la nunca la voy a desamparar entonces yo ya sabía que que en primer plano estaba la mamá de gustavo y fue un amor que envidiable entonces yo digo una persona que quiere tanto la mamá tiene que ser muy buen esposo bueno estábamos hablando ahora antes de de ir al aire con entrevista un poco acerca de todo el repertorio que fue firmado al principio digámoslo por hablábamos por codiscos por codiscos y bueno y él regresa a codiscos no pero es que imagínese que él grabó casi en todas las casas disqueras él grabó en la sony en la musa de méxico en baclay que yo no sé qué será eso grabó en victoria en sonoluz en codiscos en discos fuentes grabó en el ecuador grabó en europa no él grabó en innumerables casas disqueras bueno y pero pero la matriz si fue codiscos el amor de su vida de él él salía de codiscos pero volvía a codiscos aparte de usted hueco de discos pues no eso sí el amor el el digámoslo tú cuando llegas a la agrupación cuál era la canción icónica que recordabas de gustavo pues mire yo siempre recordé mucho la pelea del siglo porque cuando jóvenes molestábamos de verdad con ese tema y otra que él se llama los apodos porque con eso todo el mundo goza sinceramente y entonces ese era uno de los temas incluso yo digo que ese tema fue uno de los que hizo que me dijeran es que desde aquí porque el día que yo fui que me hicieron la audición me puse una de tema y yo dije allá y allá y bueno a mí me ha gustado mucho imposible que lo cante bien y de una salió derechito y ahí mismo yo al momentico hicieron un descansito ahí y yo hay que miren a decir cuando no si antes le vamos a decir cuáles son las condiciones que tenemos acá como disciplinarias por si no tiene ningún problema para que quede con nosotros y yo uy no conmigo no hay ningún problema que aquí no me puede tomar un trago yo que el día se sueldo de menos y acá cuál cuál es tu canción que dices esa es la canción que a mí me me enfoca con gustavo o con agrupación no fantasía nocturna de hecho de hecho cuando me pasó igual por ejemplo como mi compañero sino que un caso más particular porque cuando yo llego a hacer la audición esta negra grabando este primer CD que eran los clásicos de loco pero con las voces nuevas entonces resulta que yo voy de una vez me mandaron para un estudio de grabación no venga que es que lo dice una de aquí en esto y yo ah bueno y empecé a grabar fantasía entonces el maestro me iba corrigiendo bueno repitamos esto repitamos lo otro cuando menos pensé fue que grabé toda la canción y se fue cuando ya empezaba bueno vaya a ver entonces hable con Consuelo como así a ver que audición tan chica lo que es favor es favor si ya me quedé una vez y ya Consuelito ya me llevo para allá y ya bueno se viene ya estamos en fin de año estamos en noviembre ya es fin de año se está abriendo con todo eso la pandemia estamos también ahora comentando ya los aforos en Bogotá ya se admitió el 100% de aforos en sitios bueno como viene Consuelo este fin y ustedes como viene ese fin de año para la agrupación como 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 vamos como van no estamos estamos todavía llenando la agenda reservando fechas muy bien porque no vaya a creer la pandemia pues ya se está reactivando pero el fuerte de nosotros aunque no lo crean es Bogotá por eso nosotros siempre nos venimos para Bogotá porque todo Cundinamarca Boyacá Bucaramanga esas son las plazas fuertes no sé por qué pero son las plazas fuertes de los graduados yo creo que con Gustavo me recorrí todo Cundinamarca todo Boyacá Bucaramanga todo es el fuerte si no y entonces esta música lo que es la música de los graduados y el de los hispanos esto es por acá no y mira que la semana pasada aquí cerca del canal digamos la dos tres cuadras había una persona con un con un amplificador vendiendo música y estaba precisamente vendiendo música en USB y tenía todo pulmón todo parlante la música de Gustavo y uno dice ya se lo lleva lo transporta uno a fin de año los minuelos a la natilla pero mire que no no si nosotros tenemos como esa percepción de que es la música de diciembre y Gustavo grabó mucha música de diciembre pero nosotros trabajamos imagínese hasta los 15 años los tocamos pero no por la muchachita o el sino por el papá y la mamá claro entonces dice no nosotros no vamos a hacer la fiesta de mi hija pero nosotros queremos hoy los graduados entonces a la niña le llevan la música del DJ o el reggaetonero que está de moda ahora ah bueno en redes sociales también la música donde 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 nos pueden conseguir en contrataciones donde pueden hacer todo eso la gente que quiera acceder a tener un show de los de de ustedes mirarles a nuestras redes sociales nuestro facebook Gustavo Quintero con orquesta los graduados nuestro twitter e instagram arroba el loco quintero y nuestro canal en youtube donde pueden ver el video de la canción descargarlo arroba el loco quintero tv loco con k y también para que estén muy pendientes de las redes para que nos llegan en el instagram y todo para que miren donde donde vamos a estar en que ciudades para que nos vayan a perder los conciertos bueno y consuelo el libro lo voy a leer le voy a escribir le voy a comentar porque si tengo mucha curiosidad de leer el libro la gente del público que lo quiera adquirir el libro donde lo puede conseguir lo puede conseguir en toda la librería de la nacional en todo en todo el país también en nuestro contacto que es el 312 845 9244 312 845 9244 ahí les respondo les mando el libro a cualquier parte del mundo ok perfecto si claro y nuevamente bienvenidos aquí al canal estamos estamos retomando con muchas artistas con muchas agrupaciones volver a tenerlos en físico tomarnos un café charlar y muy buen café eso es súper importante muy bueno es súper importante que bueno desde acá un gran abrazo y de nuevo felicitaciones por seguir con este legado legendario que nos ha dejado una discografía impresionante el maestro y volverlos a tener y bienvenidos acá al canal y ya de aquí pues vamos a tenerlos más continuo y que puedan estar en otros en otras cosas que vamos a estar haciendo con el canal haciendo cosas en vivo y que bueno poderlos tener acá mientras nos reciban y aprecien nuestra música porque uno sabe que la música está dando una vuelta mientras les guste nos contraten ese teléfono suene vamos a seguir ojalá que sea por muchos años hasta que Dios nos dé vida y salud bueno encantado bueno soy William Mesa director del canal Vox Move y recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como arroba canal Vox Move un gran abrazo para ustedes y para toda la audiencia que tenemos al amanecer un lamento en la playa un lamento de cumbia al amanecer un lamento en la playa un lamento de cumbia al amanecer al amanecer al amanecer bailaba mi cumbia